Vamos a aventarnos un toquecito compadre Ahí viene la marihuana Vamos a panquitos, abrazo para bailar Dice La marihuana tuvo viejito En los pasillos, rico chiquito La marihuana tuvo viejito En los pasillos, marihuanito Ahí viene el de lo mayor Viene con sus hermanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Ahí viene el de lo mayor Viene con sus hermanos Dice que se va a llevar a todos los marihuanos Corri, corri, gataba la rata Gataba la mesota en la marihuana Corri, corri, gataba la rata Gataba la mesota en la marihuana Marihuana, ya no puedo V ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!